Los índices de contaminación en el Valle de Toluca han disminuido considerablemente en comparación con el año pasado. Esto lo dio a conocer la química Alejandra López Tinoco, jefa del Departamento de Monitoreo Atmosférico. Podemos hacer referencia de la calidad del aire registrada al 31 del mes pasado, el año pasado, comparándola con este año, yo te puedo comentar que tenemos una mejor calidad del aire si la comparamos con el año 2011. Durante el presente año tenemos el 79% de los días del año de enero al 31 del mes pasado, de octubre, que son el 79% de días con una calidad del aire buena, dentro de norma. Mientras que en el 2011, a estas fechas, tan solo teníamos el 53%. La literatura nos dice que el 98% de la contaminación en zonas urbanas, en aire, se debe a las fuentes móviles. Pero si bien el caso del Valle de Toluca, el mayor porcentaje de esta contaminación, como tú sabes, el principal contaminante del valle son las partículas, el material particulado, los polvos. Y si tú analizas esto, el 90% de los polvos provienen del suelo, de los suelos erosionados, de los suelos que carecen de cubierta vegetal, de las actividades mineras, de extracción. Entonces, finalmente, el suelo también en el Valle de Toluca es una fuente importante de contaminación. López Tinoco indicó que esta mejora en la calidad del aire se debió en gran parte a las condiciones meteorológicas favorables que se presentaron desde el inicio de este 2012. Cabe destacar que durante los últimos dos meses del año es cuando se incrementan los niveles de contaminación. No solamente diciembre, durante los meses de la época seca-fría, que es noviembre, diciembre y enero especialmente, durante esos meses efectivamente la contaminación se nos incrementa. ¿Por qué? Porque hay mayor estabilidad atmosférica, aunque ahora la meteorología ha sido atípica. Si tú te fijas, en pleno noviembre hemos tenido rachas de viento importantes que no se daban en estos meses. Generalmente, la mayor incidencia de viento se da en febrero aquí en el valle, pero la meteorología nos ha dado algunas sorpresas porque ha estado cambiando. Pero sí, efectivamente, las máximas concentraciones de contaminación atmosférica en el valle se registran durante el invierno. Dentro del Valle de Toluca, la zona norte donde se encuentra el aeropuerto San Lorenzo-Tepatitlán y San Cristóbal-Guchochitlán, es donde se registra el mayor número de concentraciones de contaminantes. Esto porque los vientos van de sur a norte, lo que provoca arrastrar partículas contaminantes. Claudia Rodríguez, Meganoticias.